Dos, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres Dile que tú quisiste a poder fallar, dile que tu guía no la quiera conmigo. Dile que esa vida que estaba, dile que esa vida que quiera, dile que tu guía no la quiera conmigo. Dile que yo puse que quisiste a mí, los malos momentos que ella te causa, dile que tu guía no la quiera conmigo. ¡Vamos! Dile que tú quisiste a poder fallar, dile que tu guía no la quiera conmigo. Yo intento que no te dé, te juro que te perdés, soy un tempradito, no importa, no importa. Yo intento que no te dé, te juro que te perdés, soy un tempradito, no importa, no importa. Dile que tú quisiste a poder fallar, dile que tu guía no la quiera conmigo. Deja que tu guía no la quiera conmigo. En todo lo que se hace, aquí, aquí, quisiste. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ahora ustedes! Dile que tú no quieras, que mi diccionario no existiera, ¿verdad que hoy? Dile a tu nuevo favor, que en mi diccionario me dice la palabra odio. Ya que todo va a llorar, porque está en el otro amor, porque está en el aire en brazos de otro querer. Ya que todo va a llorar, porque está en el otro amor, porque está en el otro amor, porque está en el otro amor, porque está en el otro amor. Díganos, mientras tengamos vida y salud, no hay que cerrarme la puerta en nuestro corazón. Si un amor se mueve, hay que terminaros y decidir a su camino, pero nuestro corazón hay que abrirlo para el paro para que brinque a poder. ¿No? Miras en todo lo que a mí ya no me coro, yo no tengo una fácilmente. Yo dejan de mi corazón que no me linda, no hay que cerrarme la puerta en mi corazón. Miras en todo lo que a mí ya no me coro, yo no tengo una fácilmente. Yo dejan de mi corazón que no me linda, no hay que cerrarme la puerta en mi corazón. ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué? ¡Vamos! ¡Andre! Gracias. 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 Gracias.